Tengo en mis manos Una luz bonita que quiero regalarte En mis pupilas Una mirada limpia que solo ve tu ser Para ti regalos Y una flor de musa para homerajearte Mi alma destila Un mar de gratitudes por nacer de ti mujer Una mujer Que ha hecho milagros por mi De uno y mil modos Para que yo pudiera vivir Que decidió perreamente Dar tu ditito de si Para sacar adelante A su familia Una mujer Que ha hecho milagros por mi Que si que fue Mi fiel soporte de acero Y aunque hoy es frágil su cuerpo De temple frente a la vida Ella es mi amor, mi lucero Mi madrecita Tengo en mis manos Una luz bonita que quiero regalarte En mis pupilas Una mirada limpia que solo ve tu ser Es tu regazo El nido seguro donde puedo refugiarme Soy bendecida Y sigo agradeciendo tu mágico poder Una mujer Que ha hecho milagros por mi De uno y mil modos Para que yo pudiera vivir Para que yo pudiera vivir Que decidió perreamente Dar tu ditito de si Para sacar adelante A su familia Una mujer Que ha hecho milagros por mi Que si que fue Mi fiel soporte de acero Y aunque hoy es frágil su cuerpo De temple frente a la vida Ella es mi amor, mi lucero Mi madrecita Y aunque hoy es frágil su cuerpo Muy digna frente a la vida Ella es mi amor, mi lucero Mi mamá Mi mamá Mami Gracias madre Por todos sus esfuerzos en cuidar mi vida Honro su ser Pido y quiero para usted Todo aquello que le haga feliz Que le recuerde sabia Poderosa, grandiosa y libre La bendigo por siempre con amor Gracias Muchas gracias a ustedes Me ha gustado mucho Nunca la había oído ni cantado Pero la había oído Para cantar de las otras mamás Sí mamá Se la va a aprender Se la voy a enseñar Se la voy a aprender Aplausos para mi mamá